Hoy estamos perdiendo las libertades y se nos están imponiendo leyes que van en contra de la ley divina. Ojalá que nosotros como cristianos, sin discutir, sin pelear, seamos fieles a la ley de Dios, que es una ley de libertad, es una ley de amor, que exige un corazón recto, sincero, honesto, fino, que exige una vida moral también muy fina. La ley de Dios tiene seis características que la hacen única, que la hacen absolutamente universal y que nos llevan a descubrir si seguimos van las leyes de los hombres, que respetamos tanto, o si seguimos la ley de Dios, la única que debería ser respetada absolutamente y que en muchas ocasiones la olvidamos. Las leyes humanas siempre son cambiantes. La ley de Dios siempre es eterna y es universal. Y este es el tercer rasgo de la ley de Dios. La ley de Dios es universal, aplicable a todos los hombres, más allá de su raza, más allá de su lengua, más allá de su credo político, porque Dios como nadie conoce la universalidad del corazón humano y las leyes de Dios apuntan a iluminar la hondura, la profundidad de ese corazón humano. La ley de Dios es sabia, es eterna, es universal, es paradójica, oculta a la simple mirada humana y la ley de Dios es perfecta. Esto hace que la ley de Dios sea muy distinta de las leyes de los hombres, que nos afanamos en cumplir y que a veces dejan grandes desencantos en la vida. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor, dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad de Dios, el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Y podríamos terminar esta reflexión con una oración muy simple, que ojalá todos la hagamos nuestra, diciendo, Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla con toda la fuerza de mi alma. Amén.